Suéltate la música, vámonos Y bienvenidos, bienvenidos al show 100 borrachos dijeros A ver, un momento No había habido música Y cuando dicen música y estos huevones no tocan, ponen cintas Cintas Entonces, ¿pa' qué puta los trajeron? Ya, no, se llaman cintas Oye, oye, música por favor Música No, mejor pon las putas cintas Música